¡Hey! ¿Qué onda? Hoy veremos diferentes formas de expresar una multiplicación, así que por favor pongan mucha atención. Aquí tenemos 5 por 6 igual a 30 expresado de diferentes maneras, mira aquí está con el signo de por, que ese es el clásico, ¿ya lo viste? Después aquí a la derecha lo tenemos entre paréntesis, cuando dos números están entre paréntesis quiere decir que estamos realizando una multiplicación, así que 5 por 6 igual a 30, aquí abajo lo tenemos con un asterisco, el asterisco representa una multiplicación, así que 5 por 6 es igual a 30, y aquí a la derecha tenemos la multiplicación expresada con un punto al centro, el punto tiene que estar en medio, no tiene que estar abajo, porque si no va a aparecer punto decimal, y esto es 5 por 6 igual a 30, facilísimo ¿verdad? Vamos a ver otros ejemplos. Aquí tenemos 2 por 4 es igual a 8 expresado de diferentes maneras, primero aquí con paréntesis, aquí con el signo de por, aquí con el asterisco, y aquí con el punto medio, facilísimo ¿verdad? Vamos a ver otros ejercicios. Aquí tenemos 3 por 5 es igual a 15 expresado como una multiplicación con paréntesis, en el primer caso tenemos dos pares de paréntesis, y se lee como 3 por 5 igual a 15, en el caso de aquí abajo tenemos 3 por 5 es igual a 15, cuando una de las cantidades está entre paréntesis y la otra no, aún así se sigue entendiendo que es una multiplicación, y aquí abajo tenemos 3 por 5 es igual a 15, como te puedes dar cuenta, el 5 está entre paréntesis y el 3 no, pero al estar juntos quiere decir que se están multiplicando, así que nuestro resultado también es 15, y aquí al lado derecho tenemos el mismo caso, 10 por 7 es igual a 70, ahora tenemos 10 por 7 igual a 70, el 10 está entre paréntesis y el 7 no, pero aún así se entiende que es una multiplicación, y aquí abajo al final tenemos 10 por 7 igual a 70, el 7 está entre paréntesis y el 10 no, aún así se entiende que es una multiplicación, así que nuestro resultado es 70, facilísimo ¿verdad? Espero que este tema te haya gustado, por favor regálame un like, comenta, compártelo, y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos, nos vemos la próxima, hasta luego.